En la base naval por todo el grano. Pesca. ¿Foese que te guste el fronzo del guión? No sé si. Tú te guste el brillante. Juan Tucci es mi hermano Guillermo, hijo de Prada y Prada también. ¿Fuese que te guste el día de hoy? Sí, seguramente. Fecha, día. Todavía no tenemos más o menos cuanto más arrancamos. Daniel Altamirano. Corre contra Guillermo. No sé. No sé. Mirá. Cualquier cosa. En la vuelta. Mucho. No sé. Un boludo. Sí, como bueno. Nada, no me aburro. En la vuelta. A Sanitra con amigo. Chasis, un saltamán, un motorista, Juan Tucci, agradecimiento a Guillermo que me abrió las puertas de este taller para venir a empezar con el auto, a mi familia por apoyarme en esto, a mi novia que paso mas tiempo con el auto que con ella y a todos mis amigos y a los responsores obviamente que hacen posible todo esto ¿Te acordás? ¿Ya tenes alguno? Si, Julio Agaray, la gestoria, Oxito Gil que es una carniceria de amigos, mi patrón también me va a dar a mano y bueno, a Guillermo mas que nada. Gracias. 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 Gracias.